Me alegra poder estar una semana más con ustedes en este que es el librero de Elis Hernández. Mi nombre es Elis y comenzamos. Esta semana les quiero hablar de una de mis novelas favoritas y que aunque ya he visto varias reseñas de él en varios canales de YouTube, yo no quería pasar la oportunidad para darles mi opinión acerca de este libro y estoy hablando de 1984 de George Orwell. Yo conocí este libro gracias a mi hermano, cuando salió la primera película de Los Juegos del Hambre la fuimos a ver, entonces yo quedé tan fascinada con esa película que él me dijo, bueno, si te gustó tanto, ¿por qué no lees 1984 y te va a gustar también? Les voy a confesar algo, yo no he leído Los Juegos del Hambre, sí, tengo muchas ganas, pero por X o por Y no he podido, pero de este año no pasa que ya los leo Los Tres. Esta novela fue escrita en 1948, entonces George Orwell aquí plasmó lo que sería su idea de una sociedad 40 años más adelante. Obviamente nosotros ya pasamos por ese año y nada de lo que aquí está escrito sucedió hasta ahora, pero ¿qué les parece si regresamos en el tiempo, volvemos al año de 1984 y les cuento cómo serían las cosas si realmente hubiera pasado lo que George Orwell escribió? Bueno, primero que nada el planeta se divide en tres regiones que son Oceanía, Este Asia, Euro Asia. Oceanía está gobernado por el que es llamado el gran hermano o The Big Brother y él puede verlo y escucharlo todo. Hay cámaras y telepantallas por todos lados, en tu casa, en el trabajo, en las calles, en las escuelas, en todo lugar que exista hay una pantalla que te está vigilando y un micrófono que puede escuchar todo lo que dices. Así que olvídate de que vas a tener privacidad dentro de esta sociedad. Bueno, Oceanía está en constante guerra con Euro Asia o en ciertas ocasiones también con Este Asia, según sea lo que convenga en ese momento. El partido es el que va a decir todas las verdades y siempre lo que él diga es la verdad, no se cuestiona. Y si es necesario tener que cambiar el pasado para que esa verdad sea verdad, lo va a hacer. Winston Smith es un ciudadano común y corriente, como tú, como yo, como cualquiera, y él trabaja en el Ministerio de la Verdad, uno de los cuatro ministerios que se encargan de regular todas las actividades que existen dentro de esta sociedad de Oceanía. Lo irónico aquí es que estos ministerios tienen funciones totalmente contrarias a sus nombres. El Ministerio de la Verdad se encarga de destruir y manipular todo el tipo de información histórica que existe. Si hay cierta información que no va acorde a lo que ahorita te está diciendo el partido, lo va a destruir bajo los medios que sean necesarios para que no exista rastro de este y así lo que ellos dicen sea la única verdad. El Ministerio de la Abundancia se encarga de mantener a toda la población en un estado permanente de pobreza. El Ministerio de la Paz se encarga de todos los asuntos relacionados con la guerra y que ésta esté en constante permanencia. Por último, el Ministerio del Amor es el que se encarga de las torturas y los castigos. Otra de las cosas que existen aquí en esta sociedad son los llamados dos minutos de odio, en donde toda la población se junta en cierto lugar, donde les muestran imágenes y videos acerca de la persona que supuestamente traicionó a Oceanía. Aquí la población se encarga de insultar a este aparente traidor y de esta forma el partido les muestra que ellos son los únicos que se han preocupado por el bienestar de la población. Otra de las cosas que aquí existen es que no hay sexo por placer. El único sexo que es concebido por los del partido es con fines reproductivos entre marido y mujer. Bueno, este libro se divide en tres partes. La primera es una introducción a todo esto que yo les acabo de explicar, qué es lo que es el gran hermano, lo que es el partido, lo que es vivir en Oceanía, lo que son estos cuatro ministerios. Entonces Winston nos está contando su vida normal y cómo de pronto él empieza a tener un pensamiento totalmente diferente al que les han ido manipulando. Él empieza a pensar por sí mismo y se empieza a cuestionar si de veras lo que el partido hace está bien. La segunda parte nos habla sobre el romance prohibido que existe entre Winston y Julia, personaje que se introduce más adelante en la novela. Aquí nos muestra, no les voy a adelantar mucho de esta parte, simplemente cómo es este amor prohibido que existe entre ellos. Eso es básicamente esta segunda parte. La tercera parte no les voy a decir de qué trata porque ya es prácticamente hacer un spoiler de la historia y yo quiero que lo lean, quiero que lleguen a esta parte y queden tan sorprendidos como yo he quedado. Yo califiqué este libro con 5 de 5 estrellas en Goodreads, me gustó mucho, lo recomiendo bastante, que espero que les guste a quienes no lo han leído. A medida de que yo iba leyendo este libro, me cuestionaba bastante en muchas cosas que aquí pasaban. Por ejemplo, leía cierta parte, principalmente cuando se empezaba a explicar cómo se vivía aquí, entonces había veces en que yo decía, ¿dónde he oído esto? ¿dónde he visto esto? Porque, aunque no lo queramos creer, ya se están viviendo muchas de las cosas que aquí están, en la sociedad que estamos viviendo. Y, pues, no está nada bien que, como les mencioné al principio, o sea, haya telepantallas, micrófonos, que te sigan por todos lados y no tengas la capacidad para pensar por ti mismo y únicamente lo que te impongan sea la única verdad. Esté bien o esté mal, esa es la verdad. Así que, bueno, es un libro altamente recomendado. Trae mis sellos de certificación de que sí, deben leerlo. Así que, espero les haya gustado mi reseña. No olviden comentar aquí abajo. Los que no lo han leído, por favor, no pasen la oportunidad por hacerlo. Y si ya lo leíste, dime qué te pareció este libro, si te gustó o si no te gustó. También ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales. Les dejo abajo mi Twitter, mi Instagram. Les dejo también mi correo para quien guste ponerse en contacto conmigo. Y les dejo aparte mi blog, que ya saben que subo también las reseñas de este canal. Yo los estaré viendo, bueno, ustedes no verán de mí. Nos estaremos viendo ya para la siguiente semana. Así que, bye.